musica 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 para darles las mejores entrevistas y videos de la presentacion del Dakar ¡Gol! ¡Gol! Bueno, acá estamos con una nueva entrevista para toda velocidad y acá estamos con Enrique Meza, muy bueno, muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, muy contento de estar acompañándote. Bueno, comentanos que el Dakar como evento turístico es el evento más importante a nivel deportivo de todo el mundo. Es un evento por las características de desarrollo en travesías, por desiertos, por montañas, único en el mundo, por las dificultades que presenta y lo vamos a tener nuevamente aquí en nuestro país. ¿Qué movimiento hace la Argentina en el Dakar en cuanto a turistas? El movimiento económico es muy importante por lo que genera en materia de alojamiento, de servicios que se brindan, pero además hay más de 17 empresas que colaboran y prestan servicios al Dakar, por lo tanto, indirectamente también presenta muchos beneficios. ¿Y en qué lugar a ustedes les gustaría para que el Dakar pase ya por el lado más del turismo, el Dakar por la Argentina? No, por algunos afectos personales en la Patagonia, que además se presenta para los organizadores muy dificultosa, no se puede realizar. Yo te pediría que le pregunte a ASO, a Etien, a los organizadores, por qué no hacen la Patagonia extrema. Porque ahí les gustaría hacerlo, ¿no? Porque ahí es muy difícil para ellos. ¿Y cuál va a ser su objetivo desde el ministro de Turismo? ¿Cuál va a ser su objetivo en este Dakar? Que tengamos uno muy lindo también en el 2015. Bueno, muchas gracias, Enrique, por hacerte la entrevista y suerte. La invitación, ¿no? Acá con ustedes, enrique. ¿Voy a un nuevo polo? ¡Es un polo! ¡Apa, un pierna! ¡Es un polo en su cuerpo! ¡Es un polo en el desastre! ¡Es un polo en el desastre! ¡Es un polo en el desastre! ¡Es un polo en el desastre!